y se rumora en redes sociales que el amazonas está en llamas así lo han informado muchos medios de comunicación serios como la bbc y otros medios de comunicación que se enteraron a través de un comunicado de la nasa e ingresé efectivamente la página de la nasa para mirar y efectivamente el amazonas está en llamas pero no solo la amazonas mirando algunos datos realmente es preocupante tal vez tú dirás no si el amazonas y las amazonas queda por allá muy lejos y bueno que se encendie que se queme todo lo que quiera realmente la amazona está muy lejos pero realmente el amazonas tiene una gran importancia para el mundo y ante todo para afrontar el cambio climático porque la mayoría de países de grandes potencias se ven afectados por el cambio climático y el amazonas ayuda a regular el ciclo de la lluvia por eso es muy importante estuve leyendo otros datos sobre el caso que se está presentando en el amazonas y me preocupó por qué porque se está deforestando y en este mes lo que es el mes que pasó de julio y el mes de agosto las personas aprovechan el inmenso verano para incendiarlo a propósito y así aumentar los campos aumentar el número de cultivos tal vez ingresar ganado allí y de esta manera pues aumentar las ganancias de sus bolsillos preocupante realmente lo que sucede con el amazonas y si se destruye ese importante reserva natural no solo para los humanos sino para cientos de especies que habitan allí pues nosotros los seres humanos también vamos por el mismo camino hacia la destrucción porque uno de mis lemas es cuidar de la naturaleza y ella cuidará de ti así que nosotros la estamos destruyendo y tal vez nos destruiremos junto con ella y aquí dejo otras imágenes de el incendio y imágenes que circulan a través de redes sociales de este hecho lamentable no solo en amazonas hay otros países del mundo que también en ese momento sufren incendios y sufren grandes deforestaciones y aquí vemos un pequeño mapa y adivinen que hay si incremento de la temperatura en la tierra Australia, Australia sufre incendios forestales constantemente y que hay cambio climático así que cuando se dice cuidar de la naturaleza estamos hablando de que los gobiernos del mundo están preocupados realmente no son preocupados están desesperados porque no saben qué hacer saben que la destrucción del planeta a través de la contaminación es inminente las grandes empresas, las grandes marcas, las grandes fábricas han creado toneladas de materiales contaminantes que han llevado a la destrucción del planeta ahora los seres humanos han deforestado millones de hectáreas que también han contribuido a la destrucción del planeta esto del calentamiento global es en serio y tal vez tú no te preocupes y tal vez tú sigas sin generar conciencia ambiental pero esto te afecta a ti, me afecta a mí me afecta a los gobiernos del mundo y afecta a todos los seres vivos que hay en el planeta tierra yo soy Romeo el último poeta y ese no es un vídeo más este es un vídeo para reflexionar los espero en un próximo vídeo y recuerda cuida de la naturaleza y ella cuidará de ti bye bye gracias por ver el vídeo Gracias.